La aburrida y monótona vida de un hombre va a cambiar cuando gracias a un accidente extraterrestre consigue una varita mágica capaz de concederle cualquier deseo, pero su ambición desmedida lo lleva a que descubran su secreto viéndose acorralado y teniendo solo dos posibles salidas. La aburrida y monótona vida de un hombre va a cambiar. La aburrida y monótona vida de un hombre. La aburrida y monótona vida de un hombre va a cambiar. Conoc crew deобрidad y monótona vida de un hombre va a cambiar durante qué medida. ¡Gracias! 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 Sus finales alternativos nos dan toda una moraleja. ¿Cómo la ambición y el egoísmo nos pueden llevar a la perdición? Mientras que el tomar decisiones diferentes, ser generoso y compartir nuestra fortuna nos lleva a una mejor vida La clásica historia de la varita mágica Esta hora ya ha llegado a su fin, gracias a todos los que nos han acompañado y se han divertido en nuestra compañía Les recuerdo nuestro correo revolution.tv arroba hotmail.com Sigan escribiéndonos y mandando todas sus sugerencias Y bueno, si quieren conocer un poquito más acerca de Revolution, puedes visitarnos en www.revolution.cien.tv Y si recién prendiste tu televisor y te perdiste de todo el programa Pues puedes ver lo mejor de Revolution en Youtube haciendo clic en el link que aparece en la página ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!